¡Hola amigos! Un bonito día para cada uno de los que nos acompañan. Estamos en una edición más del programa de Hablemos de Turismo y Cultura y esta semana hacemos un reportaje muy interesante. Me acompaña el día de hoy nuestro querido amigo Pablo González Cárdenas, escritor, y vamos a conocer un poco de su trayectoria, de lo que él redacta, de lo que él transmite y del aporte que también hace a la cultura y también a la sociedad. Así que acompáñenme a ser parte de esta entrevista con nuestro querido amigo Pablo. Hablemos de Turismo y Cultura Querido Pablo, muy buenos días. Queremos agradecerte que nos hayas aperturado las puertas de tu hogar y coméntanos un poco para que la gente, nuestros amigos que nos siguen en las redes sociales sepan quién es Pablo, qué es lo que realiza, cuál es su aporte, qué viene a realizar. Gracias por la oportunidad que me dan. Efectivamente, me considero escritor, escribo poesía, y bueno, no necesariamente he estudiado una carrera de letras como hubiéramos querido todos los escritores, ¿no? Soy egresado en administración de empresas y en la actualidad, bueno, me vengo desempeñando una segunda carrera que es el derecho. Actualmente, nosotros hemos conformado una asociación civil sin fines de lucro que se llama Impala, Impala de Poesía Total. Y junto al grupo, bueno, estamos sacando muchas publicaciones, varias publicaciones ya tenemos durante este año, entre ellos el libro de poesía que ahora les vamos a presentar. Pablo, coméntanos un poco acerca de tu trayectoria, tu historia. ¿Quién es Pablo González para todos los que nos acompañan? Tengo 38 años, desde muy niño me interesó el tema de las letras. Más o menos en segundo de secundaria me gustaba recitar, me gustaba también la oratoria, y en ese tiempo, bueno, pues tenía lecturas primigenias, ¿no? Como Gustavo Dorfo Beckel, José Santo Chocano, César Vallejo también lo conozco en esas épocas y recitaba, ¿no? Recitaba sus poemas, iba a concursos, a juegos florales del colegio. Fue en ese momento que me llamó la atención el tema de la literatura. Desde luego he sido un mal, mal, este, hablar en las matemáticas, soy pésimo, entonces eso tenía que sopesar con las letras. Entonces ya tercero, cuarto, quinto, y cuando salgo de secundaria ya afirmo esta convicción, reafirmo el tema de las letras, y comienzo a esbozar algunos poemas pequeños, ¿no? Que lo catalogo ahora como una catarsis que tuve de adolescente. Y poco a poco esta catarsis ya se convirtió en un oficio que lo considero ahora en la actualidad. Te comentaba que en el colegio me gustaba recitar, me gustaba el tema del teatro también. La universidad, el año 2000, yo soy de la promoción 2000, ingreso a la universidad, escojo una carrera que tampoco tenía que ver con las letras, la administración de empresas. En ese momento, junto con mi carrera, estuve esbozando algunos escritos, ¿no? Y poco a poco esos escritos ya tomaron una importancia de vida para mí. Y, este, bueno, yo soy egresado en la administración, ahora llevo una segunda carrera, que es la carrera de Derecho y Ciencia Política en la Universidad Peruana de Los Ángeles. Me animo a publicar este año, ya que lo considero muy importante, ya que estamos saliendo de una pandemia. Entonces, este, me animo a publicar poemas que ya son, ya tienen por lo menos 15 años. Y ese producto es el trabajo de, tanto de la primera década del milenio como de esta década. Y considero que es un trabajo nutrido por estos años y acuajado. Si bien la vida está reflejada como un largo camino que transitamos, y este tiene altibajos, momentos buenos, momentos malos, pero algo que me ha llamado la curiosidad, estimado Pablo, es el tema del título del libro, ¿no? Delirio de las Piedras, que es una edición que has sacado. Y coméntanos un poco por qué el título y qué es lo que contiene también. Bueno, puede sonar Delirio de las Piedras un poco abstracto, pero en realidad es una metáfora. La metáfora de, como indica Antonio Machado, camino se hace al andar. Entonces, el Delirio de las Piedras es el camino que nosotros nos trazamos. Este camino lleno de altibajos, altisonante, y específicamente los poemas son de amor y desamor, ¿ya? Entonces, cabe señalar que los poemas, como te indicaba hace un momento, no estaban muy trabajados. Los consideraba dentro de una inocencia poética. No eran, incluso eran impublicables, ¿no? Y en todo este camino, ¿no? Hemos ido puliendo, ¿no? Definitivamente el trabajo de un poeta es pulir y hacer que las palabras tengan un alma. Entonces, el Delirio de las Piedras, ¿no? Como te comento, ¿no? El título básicamente es uno de los primeros poemas que hice, ¿no? Y que también lo plasmo, ¿no? De esa manera, nosotros, como poetas, queremos que la efervescencia y el sumo de lo que sentimos lo interpreten las personas que nos leen. Pablo, ¿y qué es lo que nos quisieras regalar, compartir con todos nuestros seguidores? ¿Algo especial en todo lo que has hecho? Yesenia, yo te voy a compartir aquí un par de poemas cortos que titula Por este valle del río Cunas. Por este valle del río Cunas, donde solo hay gotas de lluvia para sentir poemas de Arguedas y calmar la tristeza de los charcos, veo el hábito vertiginoso del camino y un puñado de llanabicos ocultos en piruas. Un carnero cruza el campo y mi silencio se agiganta. En el fondo de mis ojos, una quimera absoluta, ahora son dos faros dominando mi destino. Y el poema que da nombre a todo el conjunto, a todo el cuerpo, Delirio de las Piedras. Hoy mis piedras se hacen carne para crearte, Delirio al jugar con tus demonios, Te deformo, Te comprendo. Puedo sumergirme al inicio de tu mirada anatómica y despiadada, Falsa nostalgia de lugares extraños y recordos, Miserias resecas, Materia ajada por las arrugas de tu mente. Pensé en amarte, Pero delirio, Te deformo, Te comprendo. ¿Qué es lo que los motiva a continuar? Teniendo en cuenta la realidad que tiene, ¿no? El tema de escribir, de generar aporte por medio de la literatura. Hay mucha gente, o es un grupo muy pequeño, el que sigue, el que acoge este tipo de expresiones. ¿Cuál es tu motivación principal? Bueno, Definitivamente, yo he sido muy hermético durante muchos años, ¿no? Un poquito reacio a conformar grupos. Recién el año pasado me integro al grupo Impala, ¿no? Por invitación de mi amigo Marx. Pero definitivamente, pienso de que uno mejor anda con personas que tengan cuestiones afín, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que nosotros realizamos, más que nada, es valga la redundancia, ¿no? Porque ya le hemos dicho que una publicación es muy importante, ¿no? Y a diferencia de la narrativa, ¿no? Publicar poesía aquí en el Valle del Mantaro, sobre todo en la región Junín, es un poquito complicado. Y en cada publicación, ya sea física o virtual, nosotros tratamos de darle ese valor agregado. ¿Para qué? Para que la gente pueda ver nuestro trabajo, tanto como grupo y de forma individual. Entonces, Impala surge de una, de un conjunto de pensamientos afines, de los integrantes, y pues la motivación principal, que es muy interesante también, es eso, el generar aporte, ¿no? El, el trascender haciendo estas publicaciones, y de verdad, para mí, Paulo, y para todo el grupo Impala, es un placer, ¿no? Poder compartir con ustedes el trabajo que realiza, y que todo mundo tenga en consideración, evidencia, ese aporte que ustedes vienen generando. Desde ya, mis felicitaciones por la labor que realiza, y queridos amigos, son estos aportes los que, eh, valen la pena, ¿no? A apostar por este tipo de iniciativas, que realiza gente que ama, lo que, se apasiona, por lo que siente, y hace que sus sueños se puedan hacer realidad, plasmados en este tipo de ediciones. En esta parte final, querido Paulo, quisiera que nos dé su mensaje para todos los jóvenes, eh, para los niños también, y para los adultos, para todo el público en general, eh, ¿cuál sería el mensaje de apostar por el tema de la literatura, de escribir, de incursionar en este tema? Ya que, la tecnología quizás muchas veces está siendo utilizada para otros fines, entonces, queremos nosotros también salvaguardar, eh, este aspecto, que es muy importante y que se deja de lado, muchas veces. Los estudiantes lean, ¿no? Lean no solamente narrativa, sino poesía, cómic, ciencia ficción, ¿no? Ese es nuestro objetivo, ¿no? Nuestro objetivo a corto, mediano y largo plazo. Por otro lado, también, si hay algunas, eh, algunos jóvenes que quieran escribir, que se aventuren a escribir, que no tengan el reproche, y sus padres, que algunas veces también no tienen el apoyo y que piensan que escribiendo pierden el tiempo, ¿no? Para nada. Para mí, en realidad, ha sido una satisfacción el tema de la escritura, ¿no? Y más que nosotros nos creamos, creamos que, que somos intelectuales, ¿no? queremos aportar en bien de la sociedad, ya sea de la manera de cómo nosotros podamos, este, escribir, y también incentivando la lectura, ¿no? Y pronto, Impala también va a estar desarrollando muchos proyectos para el bien de la sociedad. Pablo, algo que también me ha llamado la atención y no quiero dejar desapercibido, es que la pintura que está detrás sale en la portada de tu libro, si nos puedes comentar un poco acerca de ella. Claro, bueno, el motivo de la portada de mi libro es del artista plástico Soylo Bullion, y este, como grupo Impala nosotros hemos decidido que todas las publicaciones tengan un, un cuadro que a nosotros nos haya impactado, ¿no? En este caso, ya que Soylo es parte también, es un Impala honorífico, nosotros hemos querido promocionar sus pinturas, ¿no? Esta bella pintura que es sin título, ¿no? Y el artista Soylo Bullion es, es muy, muy grande, ¿no? Aquí también en el poemario de Masa Espinosa nos ha regalado este, esta pintura, ¿no? Y posteriormente tenemos dos publicaciones más a futuro de nuestro amigo Emerson Sinche y Carlos Calle que también van a tener esta, estos motivos de Soylo Bullion, ya que este, estos poemarios pertenecen a una colección y es la colección de los cuatro miembros de la asociación Impala. Pablo, me hablabas de un pack que hay para todos los que nos acompañan y nos siguen, ¿dónde podemos encontrar esa edición? ¿Cómo lo podemos adquirir? ¿Dónde los encontramos a ustedes? Si es que hay algún tipo de taller o información que está en la página web, en el Facebook, ¿nos puedes dar a conocer, por favor, esos datos? Nosotros en este momento estamos trabajando con una distribución a delivery, entonces tenemos una tienda en Facebook, una tienda virtual a Poesía Impala, nos pueden contactar mediante un mensaje messenger, también nos pueden contactar a un número de teléfono que es mi teléfono personal al 932-58345. El pack consiste en Donde More el Río, mi poemario de Liria de las Piedras y de regalo se lleva a la revista Impala. En la revista Impala está la colección de poesía que a futuro vamos a sacar, Hay peces de los melamos. Así que no se olviden, estén atentos, pueden conseguirlos en las redes sociales, vamos a dejar aquí abajo el texto para que puedan ubicar a nuestros queridos amigos. Bueno Pablo, ha sido un grado placer compartir contigo este día, comentarnos un poco acerca de tu historia, tu trayectoria, hacer literatura y sobre todo poder transmitir ese mensaje. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad. Gracias a ti. Gracias a ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!